¿Qué tal? Hola. Buenos días. Guillermo Franco, sus órdenes. ¿Qué no va? Alejandra. Bienvenida. Paso a sus órdenes. ¿En qué le podemos servir? Tenemos una cita con Martín. ¿Ah, sí? Sí. Déjame le hablo. ¿Qué? ¿Van a hacer algún proyecto? Sí, ya nos conoce Martín Siquillo. ¿Ya nos conoce? Hany y Javi. Soy Alejandra Ciordia. Me conocen como Hany. Desde que estaba muy chiquitita, mis papás desarrollaron una empresa enfocada directamente a los servicios funerarios, en el cual ejerzo como directora del corporativo, junto con mi hermano Luis Javier. Padrísimo el taller. Sí, ¿no lo conocía? Recerante. Yo no acuerdo. Bueno, era más chiquita. A Martín Baca lo conocemos de toda la vida. Siempre nos llevaron a las expos funerarias. Andábamos corriendo atrás de las carrozas de los ataúdes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué milagro. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Me acercaba mucho con él a platicar, a preguntarle cosas, a aprender. ¿Cómo están sus papás? Bien, muy bien. Me los saluda, ¿no? Por favor. Ya nos toca a nosotros la chamba, es uno responsable de todos los proyectos, ¿sí? Me acuerdo cuando estaban chamaquitas, y ahorita ya son los jefes. Haber hecho tantos trabajos para sus padres me llena de orgullo. Tenemos un proyecto que te queremos mostrar. Creemos que solamente tú lo puedes hacer. No, bienvenido. Pásale, ¿no? Gracias. Y hoy, que vengan sus hijos, la nueva generación, a pedirme un trabajo, me llena de satisfacción. ¿Para qué soy bueno? Queremos dar un paso más allá. Ah, ok. Y tenemos ya un proyecto de un cementerio. Y el vehículo que va a acompañar a la persona que acaba de trascender a su última morada. Ahora sí, ahora sí. Tiene que ser muy especial, muy elegante, muy contemporáneo. No queremos que entre una carroza cualquiera, sino que de verdad nos pueda ayudar en ese momento difícil en la parte terapéutica. ¿Cómo quiere la carroza? ¿Moderna o antigua? ¡Moderna! ¡Vos ponlo a ser de acuerdo! Por eso volvimos contigo. Tiene que ser algo muy diferente que no hayas hecho nunca, Martín. Antigua, pero innovador. ¿Tú qué opinas? Antes de los automóviles, ¿qué eran? Las calandrias. Calandrias. Una calandria. ¿Qué les parece si hacemos o inventamos una calandria carroza? ¿Y dónde ponen los caballos? No, pero yo te diría que es una calandria eléctrica. ¿Calandria? ¿Eléctrica? Totalmente. Antiguo no puede ser más antiguo que una calandria. Sí. Y amigable con el medio ambiente. Los carros eléctricos es lo más nuevo que puede haber. Una carroza calandria eléctrica. Esto puede cumplir con la innovación que quiere Hany y puede cumplir con lo antiguo clásico que quiero yo. Entonces, ¿tenemos un trato? Está bien el trato hecho. ¿Nos tomamos una selfie con mis papás? Claro. Está bien. Me da un poquito de miedo el resultado final. Espero que nuestra carroza calandria eléctrica sea muy elegante y sofisticada. Mira, Richard. ¡Hey! Vamos a hacer un proyecto nuevo. El proyecto simulador se nos viene encima. Debemos de empezar la carroza cuanto antes. Ahí está. Como punto de partida, debemos agarrar el molde de una calandria que construimos hace mucho tiempo. Va a ser una calandria, pero carroza fúnebre eléctrica. ¿Qué pasó, Cala? A ti no te asusta, ni el diablo te asusta. Pero aquí no cabe. Tú y yo sabemos que aquí no cabe un ataúd. Después hay que cortarlo, alargarlo, para que tenga el espacio mínimo de 240 interior por el paquete de embarque. Una vez más, Martín llega con sus ideas locas. ¿Sería hasta aquí así? ¡Perfecto! Este molde es muy pequeño para hacerlo carroza. ¡A muchachándole gana! ¡Vamos a darle! Partiremos de la estructura de una clásica calandria para luego extenderla, agregando la cabina del conductor, fabricar ruedas, adaptar un sistema de transmisión impulsado por un motor eléctrico y equipar su exterior e interior respetando los motivos típicos de una carroza antigua.